... Padres y madres del Colegio San Isidoro y Santa Florentina... ...protestan por la falta de aulas en el centro. Desde Lampa piden la rehabilitación de algunos espacios... ...de la Casa del Niño para poder acoger aulas. La Casa del Niño de Víctor Beltrí se concibió en el siglo XIX... ...como un comedor y refugio para niños abandonados. Incluso el propio arquitecto consiguió años más tarde... ...que el inmueble fuera de uso escolar y hasta tuviera un salón de actos. Salón de actos que no existe en la actualidad... ...y que alumnos y padres del Colegio San Isidoro y Santa Florentina... ...llevan demandando desde hace tiempo. Tampoco tienen aula plumier y de psicomotricidad. El comedor es demasiado pequeño y carece de cocina. Los niños deben hacer varios turnos para comer el catering... ...que proporciona una empresa adjudicataria del servicio. En 2011 la comunidad autónoma invirtió... ...más de un millón de euros en reformar un ala del edificio... ...hoy cerrada. Los padres aseguran que hay espacios vacíos y sin uso. Son unas condiciones realmente que son un contraste... ...con lo que tenemos alrededor que es un montón de espacio... ...vacío, libre y en algunos casos como esta parte que tenéis detrás... ...que ya fue objeto de una reforma importante... ...con una inversión bastante grande de dinero... ...está parcialmente reformado lo que era realmente lo gordo... ...y sería cuestión pues dar un empujón y tener voluntad de decir... ...vamos adelante y vamos adelante con el colegio. Eso que ya hubo una inversión de dinero, decir que sí, vamos adelante... ...y se lo cedemos al colegio para que pueda ganar ese espacio que necesita. Los padres y madres del colegio han preguntado por los planes... ...de mejora del edificio que estudia la comunidad autónoma. Hace unos meses la directora general de centros visitó sus instalaciones... ...aún no tienen respuesta, por ello han convocado una protesta... ...a las puertas del centro para pedir lo que consideran justo para sus hijos. Pues estamos un poco indignados también porque estamos en plenas elecciones... ...y oímos a todos decir lo de la enseñanza pública y de calidad... ...todos son abanderados y bueno pues entrando al caso concreto nuestro... ...es el único colegio público que tenemos por aquí por la zona... ...y bueno pues tiene unas necesidades importantes. El colegio San Isidoro y Santa Florentina está dividido en dos edificios... ...el de primaria ubicado en el Paseo Alfonso XIII... ...y el de la Casa del Niño en la calle Tolosa Latour... ...que tiene cerca de 300 alumnos.